2-2-6 es una marca creada por y para el triatlón y es para nosotros un orgullo poder acompañar a la Federación Española de Triatlón en este ciclo olímpico como patrocinadores y es para nosotros un orgullo que nuestro logo vaya a aparecer en la ropa de todos los triatletas. Esta va a ser nuestra tercera temporada como patrocinadores de la Federación Española de Triatlón y para nosotros es un reto, es una motivación, los deportistas que pertenecen a esta federación nos motivan a desarrollar nuevos productos y para nosotros es un aliciente el poder acompañarles en este año olímpico como patrocinadores y es un orgullo que nuestro logo aparezca en todas las equipaciones.